Buenas noches a todos y a todas. Sean bienvenidos a la segunda edición Premios Mujer Mogán 2019. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos sumamos a conmemorar este día tan importante tanto para los hombres como para las mujeres que seguimos en la lucha del feminismo. Concepto que la Real Academia Española define como principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Esto es lo que perseguimos. Y es por lo que miles de mujeres peleamos los 365 días del año y donde cada 8 de marzo se recuerda que a pesar de haber dado grandes pasos, aún queda mucho por hacer. Y evitar dar un paso atrás es la lucha que se debe sostener para ser libres, para no tener miedo, para ser iguales, etc. Esta noche queremos rendir homenaje a cinco mujeres, entre otras muchas, que han formado parte de la historia de nuestro municipio y que a su manera contribuyeron a algún cambio de la sociedad moganera en aquellos años. Precisamente por no tener miedo y sentirse fuertes y libres para salir adelante por sí mismas. Por ellas es que nace el relato, Déjame que te cuente, Mujeres Emprendedoras en la Historia de Mogán. Una iniciativa liderada por la inquietud de dos vecinas apasionadas de su trabajo que quisieron emprender un nuevo proyecto que hoy ve sus frutos con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán. Apostando por poner en valor las cinco acciones de cinco mujeres que rompieron la normalidad de aquellos años atrás. Recogiendo en un breve libro un relato de cada una de ellas, donde encontramos un resumen de sus hazañas. Estas dos vecinas son Doña Yara Martín Cazorla y Doña Minerva Oliva Martel, que junto al equipo del Área de Igualdad hicieron posible la publicación de este relato. A continuación daremos paso a un vídeo que muy resumidamente define a estas cinco mujeres que queremos homenajear en el día de hoy y que pueden encontrar en ese libro de relatos que tenemos ahí y que pueden disponer de él en cualquier momento. Ahora descubrirán quiénes son esas cinco mujeres. Doña Eva Bueno Hernández Nació en Mogán el 13 de enero de 1927. Desde joven ayudaba a los trabajadores en el empaquetado en el almacén de fruta de sus padres. Casada con Don Manuel, formó familia con hijos y deciden poner en marcha una gasolinera manual en el barrio de Las Casillas. Años después se construyó la gasolinera del cruce de Mogán, donde Doña Eva decide afrontar la posibilidad de regentar la misma y consigue ponerse al frente del negocio hasta que a los 65 años se jubila, aunque lo presidió hasta el pasado 2016, donde seguía tomando las decisiones de mayor importancia. Eva Bueno, la luchadora incansable Doña Ana María Quesada Marrero Nació el 14 de abril de 1950. Estudió artes aplicadas y oficios artísticos. Impartió clases como maestra en Beneguera y Playa de Mogán entre 1970 y 1974. En el año 1980 regentó un bazar de ropa y figuras. Ana también cursó clases de artesanía canaria, compaginando sus estudios con clases de manualidades e impartió calado en varios barrios del municipio. Ejerció de catequista hasta hace apenas un año y a Ana le encanta la música canaria y los boleros, participando actualmente de forma activa en clases de canto, además de formar parte del Teatro del Club San Antonio. Ana María Quesada, mujer entre costuras. Doña Isabel Martín Suárez. Nació el 10 de enero de 1947 y es una mujer de carácter fuerte, como ella misma se define. Decide irse a Alemania con 23 años y un año y tres meses después vuelve. Pero su perspectiva como mujer cambia al comparar el papel de la mujer en Alemania con el papel de la mujer en España. Trabajadora en almacenes, supermercados, joyería, decide hacerse conductora de taxi. Una más entre taxistas decide dedicarse a ese sector del transporte, donde en Mogán fue bien recibida, pero fuera del municipio encontraba algún que otro comentario fuera de lugar por el simple hecho de ser mujer y trabajar en ese sector. Isabel también tuvo tiempo para dedicarse a la política, siendo en el 2003 concejala del Ayuntamiento de Mogán de parques, jardines y limpieza. Sin duda ha sembrado una semilla. Isabel, la fortaleza de la mujer. Doña Francisca Hernández Sosa. Nació el 5 de mayo de 1921. Natural de Arguineín y conocida por todos y todas como Francisquita. Madre de ocho hijos, desde muy joven se iba a la mar con su padre, convirtiéndose en la primera mujer marinera del municipio. Ella y su marido compraron su barco, la Francisca, en el que salían a faenar para luego regresar e irse a trabajar a los tomateros. En ese trabajo fue nombrada coordinadora de los aparceros, lidiando diariamente con hombres y ganándose el respeto de todos. También en el mundo del deporte lideró un equipo de lucha femenino y comenzó a organizar los partidos de fútbol femeninos entre solteras y casadas, que aún en las fiestas populares se siguen celebrando. Francisquita dedicó gran parte de su vida a la lucha por los derechos de las mujeres. Francisca Hernández, la valentía en un mundo de hombres. Doña Eugenia Serpa Suárez nació el 22 de marzo de 1914. Natural de cercado de Espino, joven religiosa, creyente y practicante, se casó con 31 años y fruto de ese amor nacieron tres hijas y un hijo, dedicándose a su crianza hasta el duro golpe de la muerte de su marido tan solo seis años después. En ese entonces, Eugenia se hizo cargo del negocio, un despacho de pan. En él trabajó junto a su suegro y un cuñado, entre otros familiares. Años más tarde decidió hacerse cargo ya sola del despacho de pan, situado en el Lomito. Una persona extremadamente generosa, consciente de que elaboraba un alimento de primera necesidad y que muchos no se lo podían permitir, donaba y fiaba el pan. Además, fue el lugar que contó con el primer teléfono del pueblo, siendo sus hijas las encargadas de recibir y hacer llegar a sus destinatarios los mensajes. Actualmente la panadería sigue en activo y no hay quien no haya degustado el exquisito pan de la panadería Viuda de Suárez. Eugenia Serpa, la bondad infinita. Solicito por favor la presencia de la alcaldesa, doña Onalia Bueno García, también la presencia de doña Yara Martín Cazorla y doña Minerva Oliva Martel para la entrega de un obsequio por parte del Ayuntamiento de Mogar por su implicación en este proyecto. Yara, Minerva, que no querían subir. Gracias. 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 A continuación, le doy la palabra a doña Onalia Bueno. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Tania. Felicitar a Yara y a Minerva por ese trabajo realizado y sobre todo por esa inquietud como mujer que siguen demostrando en el municipio de Mogar y concretamente aquí en Arguineguín. Muchas felicidades. Buenas noches a todas y a todos. Como bien ha dicho y ha reseñado Tania, hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, cuyo objetivo es seguir trabajando para poner fin a la desigualdad de género. Y para ello tenemos que participar entre todos y todas precisamente para conseguir ese fin. No solo tenemos que movilizar a las mujeres, sino también a todos los hombres y jóvenes en la defensa de esa igualdad de género. Tenemos que acabar de una vez por todas con esos estereotipos en los que aún, por desgracia, vivimos en la actualidad y seguimos atrapados. El género no puede definir cómo debemos ser. Un hombre debería sentir que puede ser sensible y una mujer debería sentirse libre para ser fuerte. Entre esas mujeres fuertes, valientes y emprendedoras están estas cinco mujeres que acabamos de conocer una pequeña biografía de ellas. Entre ellas Eva Bueno Hernández, Ana María Quesada, Doña Isabel Martín, Doña Francisca Hernández y Doña Eugenia Serpa Suárez, que han sido, entre otras, mujeres que forman parte de la historia de este municipio, que con su trabajo y su esfuerzo han contribuido y siguen contribuyendo a mejorar este municipio. El género masculino o femenino no se puede asociar a un conjunto de ideales predeterminados, sino tenemos que ser libres para sentir y vernos condicionados por lo que los demás pensarán. Así que asumamos todas y todas esta responsabilidad para vivir sin perjuicio, con respeto y en la lucha. Para que podamos ver verdaderamente, sentirnos libres en igualdad real y efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. A continuación procederé a dar lectura de un manifiesto que en la mañana de hoy ya lo hicimos, pero queríamos compartirlo con todos ustedes, y al cual el Ayuntamiento se ha sumado a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y dice así. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es siempre una invitación para reflexionar sobre los avances alcanzados en materia de igualdad de género y una oportunidad para centrar la acción y fijar hacia dónde queremos dirigirnos. Sin embargo, cuando se cumplen 40 años de democracia local, esta oportunidad obliga a mirar atrás para no olvidar de dónde venimos. El 3 de abril de 1979, España daba la bienvenida a 103 alcaldesas del 79. Las primeras 103 alcaldesas, mujeres pioneras y valientes que decidieron dar un paso al frente y liderar el cambio en sus pueblos y ciudades. 40 años más tarde, es decir, en el 2019, hay 1.565 alcaldesas en España de más de 8.000 municipios. En este tiempo, fueron las corporaciones locales quienes introdujeron e impulsaron la necesidad de reflexionar en torno a la evolución de las políticas de igualdad, a su impacto y a su evolución, asumiendo el papel de agentes de cambio y desvelando las contradicciones del sistema, las desigualdades entre mujeres y hombres, las discriminaciones que sufrían y sufren las mujeres y aportaron soluciones desde el conocimiento de las personas y de sus necesidades. Por todo ello, los gobiernos locales reunidos en la Federación Española de Municipios y Provincias, en las cuales MOGAN está incluida, invitamos a todas las entidades locales, es decir, a los ayuntamientos, adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro sin discriminación por razón de género, donde hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en igualdad de derechos y responsabilidades. Reconocemos la valentía de las 103 alcaldesas del año 1979 que abrieron el camino al cambio y que contribuyeron a crear referentes para todas las mujeres que hoy asumimos puestos de decisión en todos los ayuntamientos. Reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, con la igualdad de trato y de oportunidades y con el mandato constitucional que persigue el pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva. Reconocemos la importancia de continuar trabajando en la erradicación de las actitudes y comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan las desigualdades. Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres en la sociedad de la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural. No quiero despedir sin también agradecer, primero felicitar a todas las mujeres de nuestro municipio, no solo por este día, sino por los 365 días del año, ya que somos los pilares fundamentales de toda la sociedad. Felicitar a esas abuelas, a esas madres, a esas mujeres casadas, a esas mujeres solteras, sin discriminación de ningún tipo. Y cómo no, por supuesto, agradecer a todos aquellos hombres que nos ayudan en el día a día y en el camino para poder conciliar la vida familiar y laboral, que también hay muchos hombres que nos están ayudando y también se merecen un reconocimiento. Por mi parte, muchísimas gracias a todos y muchas felicidades a todas y a todos. A continuación, procederemos a la entrega de un obsequio en reconocimiento a la labor de estas mujeres que han iniciado los pasos que hoy día nos guían. En primer lugar, a doña Eva Bueno Hernández. Gracias. 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 En segundo lugar, doña Ana María Quesada Marrero. En tercer lugar, a doña Isabel Martín Suárez. Gracias. 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 En cuarto lugar, a doña Francisca Hernández Sosa, que aunque no está presente físicamente, dejó huella. Recibe en su nombre doña Olga Medina Hernández. Gracias. Le dejo la palabra, doña Olga. Que me tiene el agua cogida. buenas noches de parte mía y de mis hermanos muchas gracias para todos para la alcaldesa para esta niña para todos buenas noches y a doña Eugenia Serpa Suárez que aunque no está presente físicamente sembró semillas que hoy tiene frutos reciben su nombre doña Pepa Suárez Serpa el tiempo que no acompaña y ya para concluir damos paso al concierto de la Gran Canaria Big Bang que presenta su trabajo Esencia de Mujer Latina con las voces de Beatriz Alonso Virginia Guantanamera y Rebeca Mora que nos presentarán un espectáculo variado de toda América Latina tango, bolero, el cha-cha-cha serán algunos de los ritmos que podremos disfrutar de esta decana formación canaria con más de 20 años de historia y considerada como una de las mejores Big Bang del territorio nacional buenas noches muchas felicidades a todas y a todos gracias por su presencia una veredita alegre con luz de luna o de sol tendida como una cinta con sus lados de arrebol arrebol de los geranios y sonrisas con rubor arrebol de los claveles y las mejillas en flor perfumada de magnolia rodeada de mañanita la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la cuculí se ríe y la ventana se quita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea fina estampa caballero caballero de fina estampa un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más luciera ni más hubiera caballero y en tu andar andar reluce la acera andar andar eso no sonriera Música Te llevas y a los aguanes y a los patios encantados Te llevas y a las plazuelas y a los amores soñados Veredita que se arrulla con tafetanes bordados Tacón de chapín de seda que fustes almiradados Y es un caminito alegre de luz en uno de sol Que adorra correr cantando por si te puedo alcanzar Y la estampa caballero quien te pudiera guardar Fina estamos Caballero, caballero de fina estamos Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, caballero de fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, caballero de fina estampa La 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 Muchísimas gracias Gran Canaria Big Bang Muchas gracias Un fuerte aplauso a todos Gracias